Hola gente, muchas cosas que analizar y del mejor equipo del mundo, tenemos que hablar de Mika Fallé, se va, se queda, que pasa con su futuro, parece que Flick quiere que se quede También tenemos que hablar del futuro del Jules Koundé, que parece que el Arsenal lo está buscando, pero obviamente el Barça no lo quiere vender, al menos que venga una cantidad espectacular También tenemos que hablar un poquito de Ronald Araujo, es verdad que él dice que no quiere hablar de su futuro, no quiere hablar del Barça, pero veremos que acabará pasando, venga, intro y lo platicamos Y si, primero me gustaría hablar con ustedes de Mika Fallé, Mika Fallé todos sabemos que hace unos días el Barça fue a hablar, y más bien Deco particularmente, fue a hablar con el Porto Porque parecería que el Porto lo quería, el Porto estaba apretando muchísimo y decían, oye, quiero que vengas, quiero que vengas, quiero que vengas Bueno, cuando en estas negociaciones el Porto, más bien el Barça se dio cuenta que el Porto solamente quería pagar 5 millones de euros fijos y lo demás en variables Eso al Barça, obviamente que no le sirve, porque el Barça necesita el dinero ya, entonces dijeron, no, 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 si tú lo quieres nos tienes que dar 15 Y como el Porto dice, no, yo lo máximo que te puedo ofrecer es 5, el Barça agarra y dice, perfecto, entonces no va a ser así y que venga Mika Fallé a pretemporada Vamos a ver la noticia, para que podamos ver absolutamente todo, déjenme, se los puedo enseñar por acá Para que puedan ver exactamente cuál es la noticia y qué es lo que está pasando y qué va a pasar con Mika Fallé, que al final es lo más importante A mí Mika Fallé es un futbolista que siempre me ha parecido interesante, siempre ha sido un futbolista que decimos Bueno, oye, tiene cualidades, vemos los highlights y se ve que tiene buen talento, entonces habrá que verlo en pretemporada a ver qué tal lo hace Una vez que empiecen ya los partidos completos, porque ya sabemos que a los highlights vamos, todos somos buenísimos Pero vamos a leer la noticia Como cuenta este periodista, esta mañana se ha llamado al entorno de Mika Fallé para decirle que Flick quiere que se quede para verlo esta pretemporada Tanto de central como de lateral izquierdo El Barça quería vender por más de 15 millones de euros antes del 30 de junio Como no se ha podido, el Porto no quería pagar más de 5 millones de euros fijos El jugador tenía todo pactado con el Porto Por el momento, se queda Y a mí me parece bien, me parece bien esta postura del Barça Oye, no te vamos a regalar al jugador ¿Lo quieres? Perfecto, 15 millones de euros ¿No lo quieres? Nos los quedamos y nos los llevamos a pretemporada A ver si pueden pasar dos cosas Número uno, lo puede hacer muy bien en pretemporada y se acaba quedando O número dos, que también tenga una buena actuación Pero aún así que lleguen otros equipos y que nos puedan pagar esos 15 millones de euros Hay que recordar que aparte de los 15 millones de euros El Barça también quiere una cláusula de recompra Eso sí, seguramente esa cláusula va a tener que ser de 30 o 35 millones de euros Para que al Barça le tenga o haga sentido volverlo a fichar Entonces a mí me gusta eso, porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que Mika Fallé se va al Porto o al equipo que tú me quieras A la Ajax, al equipo que tú me digas Y de repente acaba rompiendo, le acaba yendo de espectacular Ah bueno, perfecto, entonces el Barça lo podría comprar de regreso Eso me parece muy bueno y me parece muy inteligente lo que está haciendo el Barça Desde la Porta la verdad es que eso sí hay que dárselo La mayoría de los futbolistas que se han ido La mayoría de futbolistas que se han ido con potencial A todos las ha puesto una opción de recompra en caso de que acaben explotando Entonces eso me parece muy bien Veremos qué tal lo puede hacer Mika Fallé en pretemporada Seguramente llegará y empezará la pretemporada el 10 de julio Como ya habíamos platicado Entonces me gusta mucho ahí Que empiece con Flick, que Flick va a poderlo ver Para ver qué tal lo hace, qué tal se posiciona Es un futbolista que por lo menos sabemos que es muy rápido Que tiene muy buenas correcciones En el momento de, oye, ¿sabes qué? Si alguien se equivoca, él puede tapar muy bien Porque también tiene una muy buena velocidad No quiero comparar, pero me imagino Porque tampoco lo he visto partidos completos Solo he visto highlights, pero me imagino un poco como Ronald Araujo Hay que verlo en tiempo real, hay que verlo qué tan bueno es Hay que verlo también porque ya tiene una edad Ya tampoco es tan joven, me parece que tiene 20, 21 años Y la temporada pasada Xavi prefirió llamar a Pau Cuarcy Antes que a Mika Fallé Entonces algo ha de haber ahí Entonces veremos qué pasa en pretemporada Veremos si Flick lo puede acabar explotando Que sería fenomenal Y al final veremos qué acaba pasando con el tema de Mika Fallé Si se va o se queda o qué acaba pasando con él Pero alguien más de otro central que tenemos que estar hablando Otro central lateral Es de Jules Koundé Porque también la nueva noticia Es que parece que el Arsenal lo quiere Y el Arsenal lo quiere Obviamente que el Barça ahorita está en una situación Que no sabe bien qué hacer con los centrales Porque obviamente si Ronald Araujo se queda No va a escuchar ofertas por Jules Koundé Perdón, si Ronald Araujo se va Jules Koundé va a ser innegociable Un intocable para el Barça Porque seguramente el que ocupe esa posición Sea Jules Koundé Ahora, si Ronald Araujo se acaba quedando A lo mejor si llega una oferta muy buena por Jules Koundé A ver, ojo, a mí no me gustaría venderlo Porque para mí tanto Ronald Araujo como Jules Koundé Han sido espectaculares De hecho yo me han hecho muchas bromas Indicto, que mucha gente me ha insultado Pero yo digo que Jules Koundé a día de hoy Es el mejor lateral derecho Yo entiendo que hay otros con muy buen nivel Está Carvajal que tiene muy buen nivel Pero creo que son perfiles diferentes Si tú quieres un lateral derecho Que sea un poco más defensivo Ahí para mí Jules Koundé me parece que es el mejor Porque lo está haciendo muy bien Con Francia acaba de ganar el mejor jugador del partido En los octavos del final contra Bélgica Entonces lo está haciendo muy bien Jules Koundé en ese aspecto Yo no vendería a ninguno de los dos Que quede clarísimo A mí los dos, tanto Jules Koundé como Ronald Araujo Me parecen futbolistas impresionantes Me parecen futbolistas que no se tienen que vender Por nada del mundo Me parece que son futbolistas Que el Barça se los tendría que quedar a todas Pero claro Sabemos cómo está la economía del Barça Sabemos cómo está el tema del fair play financiero Sabemos que no es fácil todo esto Entonces eso es lo único que te hace pensar Bueno, a lo mejor podría llegar a salir Jules Koundé El tema de Jules Koundé y Ronald Araujo Es un poco diferente Obviamente yo creo que internamente El club valora mucho más a Ronald Araujo Pero ¿qué pasa? Ronald no ha contestado a la respuesta Y al final por Ronald Araujo te salió gratis Ronald Araujo no tuviste que pagar nada por él Entonces todo lo que ingreses por Ronald Araujo Todo eso va a ser, digamos, ingreso neto O sea, ingreso que vas a poderlo usar totalmente Para poder fichar a alguien más Con Jules Koundé no Con Jules Koundé me parece que salió caro Tampoco salió barato con 80 Si no mal recuerdo, 60 millones Entonces el Barça, claro Si quiere sacar ganancias Tiene que venderlo por una muy buena cantidad Y ahora te digo algo Si el Arsenal lo está buscando Yo le varía su precio muchísimo más Si el Arsenal, un equipo de la Premier Que ya sabemos que pagan barbaridades por futbolistas Te está ofreciendo 60 millones Yo les pediría por lo menos 100 Para lo que se gasta el City El Arsenal, el United Toda la cantidad de dinero que se gasta en este tipo de equipos Por un tipo como Jules Koundé Que es joven Que con la selección francesa le está rompiendo Que con el Barça la temporada pasada Lleva dos, tres temporadas muy buenas Le está rompiendo Vamos, por lo menos es para que a Jules Koundé 100 millones de euros Al igual que a Ronald Araujo Entonces veremos que acaba pasando Con estos dos centrales Con estos dos, tanto con Jules Koundé como Ronald Araujo Yo repito, a ninguno de los dos vendería Es que si fuera por mí No vendo a ninguno de los dos Claro Eso suponiendo que todavía Quedándote a los dos Todavía tú puedes salir al mercado y fichar Porque de nada me va a servir Salir al mercado O sea, quedarme a estos dos Y luego no poder fichar absolutamente a nadie Especialmente con el sistema de juego Que sabemos que quiere poner flick Que es un sistema de juego mucho más agresivo Que es un sistema de juego mucho Que presiona mucho más arriba Entonces sí Los centrales van a ser muy importantes Porque van a estar centrales muy rápidos Pero también lo que necesitamos Es que los extremos O tener muy buenos extremos Muy buenos delanteros Para poder capitalizar esas jugadas Porque me acuerdo mucho En la primera temporada de Xavi Hernández Donde todo el mundo decía No, no, no Es que la defensa fue buenísima Y sí, la defensa nos ayudó muchísimo En esa temporada Pero es que los partidos No acabaron 4, 5, 0 todos Es porque nuestros delanteros Estaban haciendo muy malas cosas Y es que no es lo mismo Cuando tú metes el segundo o el tercer gol A partir de ahí Tu confianza empieza a subir muchísimo A partir de ahí El equipo rival Se baja bastante de nivel Por eso es importante Tener una muy buena delantera Y por eso A día de hoy Si tú me haces pensar Oye, hay que vender A Koundé o a Araujo No a los dos Para poder traer a un Nico Williams La verdad es que Por lo menos una pensada Si le he hecho Así te quedas a pensar Uff La verdad es que está interesante Si lo podríamos hacer Si lo deberíamos de hacer O no lo deberíamos hacer ¿Qué deberíamos hacer con este tipo de futbolistas? ¿Nos lo deberíamos de quedar? ¿Traemos mejor a Ronald Araujo? ¿Qué es lo que acabamos haciendo? Yo creo que todo ese tipo de cosas Es lo que tenemos que analizar Todos los culés Es lo que tenemos que pensar Todos los culés Y a partir de ahí Decidir Si queremos hacer este tipo de decisiones Nos quedamos con los dos Vendemos a los dos Vendemos a algunos No vendemos a ninguno Y a partir de ahí Veremos qué pasa Pero bueno gente Muchas gracias por ver este video Y nos vemos a la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!